Es una satisfacción con la Sociedad Italiana Unión Estrella dueña de este hermoso teatro organizar una ópera y traer la Loma de Zamora en el marco de los festejos del 83 aniversario del teatro que justamente se inauguró con la ópera Rigoletto y 84 años del nacimiento de nuestra Cámara y no dudamos en hacer algo importante para todos nuestros asociados y la comunidad en general de Loma de Zamora Bueno, en Lomas hay muchas instituciones emblemáticas, como es la Cámara de Comercio, como es la Sociedad Italiana Entonces, festejar esos 83 años de nuestra trayectoria en el Teatro Coliseo y los 84 en la Cámara de Comercio, para nosotros es un momento muy especial El único interés es que esto sea una institución orgullo del Lomas de Zamora La Cámara de Comercio